En la mesa de mi taza tengo un marco, en el piso de mi sombra tengo un marco, en la gata de mi alfombra tengo un marco, en el ojo de mi almohada, en los peces de mi cama, en la boca de mi piano, en el árbol de mis llamas, en el mate, en la pava, en la lengua de tu carta tengo un marco. Tengo un mar, 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 tengo un mar.